Muchísimas gracias por estar esta mañana con la Alianza de Veteranos y Combatientes en El Salvador en Paz. Esta mañana queremos expresar nuestra postura alrededor del caso de los compañeros de Santa Marta. Queremos expresar nuestra postura ya que el 3 de abril, se ha pasado mañana, se va a llevar a cabo la audiencia preliminar después de 13 meses de haber sido capturados 5 compañeros. Y queremos expresar postura porque, aparte de que los compañeros de Santa Marta son ambientalistas, son luchadores, también son excombatientes, que son afiliados a las organizaciones que hemos estado en lucha por los derechos y nuestros beneficios que nos han negado sistemáticamente. Por eso, esta mañana vamos a leer el comunicado de nuestra Alianza de Veteranos y Combatientes, que está conformado por 11 organizaciones, y la Fuerza Organizada Salvadoreña, con José Juan, que también esta mañana nos acompaña. Libertad para los ambientalistas de Santa Marta y alto a la criminalización de excombatientes del conflicto armado. Las organizaciones de veteranos, las organizaciones de veteranos y excombatientes, abajo firmantes. Reiteramos nuestro rechazo a la persecución judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y Hades. Entonces, exigimos su inmediata libertad y demandamos el cierre definitivo de este caso. Igual que otras organizaciones sociales, consideramos que, un año después de las detenciones arbitrarias, está demostrado que no se trata de un caso genuino de búsqueda de la verdad y justicia, sino de una manipulación del sistema judicial para perseguir a estos defensores ambientales debido a su activismo contra los proyectos mineros. Esto se confirma con el hecho que, durante la fase de instrucción, la Fiscalía General de la República no ha encontrado ningún elemento que demuestre la existencia de los delitos señalados y la participación de los detenidos en su cometimiento. Y ha presentado nuevamente un dictamen de acusaciones penales basado en las declaraciones contradictorias de un testigo referente. También consideramos que, con este caso, la Fiscalía y el sistema judicial buscan criminalizar a todo el sector de veteranos, veteranos y excombatientes que participamos en el conflicto armado. Con tan temerario propósito, el actual gobierno pretende pasar por encima de la Declaración Franco-Mexicana los acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional. Las y los veteranos y excombatientes no somos delincuentes, sino luchadores sociales que arriesgamos nuestras vidas por la democracia, la paz y la justicia social en El Salvador. Por tanto, exigimos a la Fiscalía, a los tribunales judiciales y cualquier otra instancia estatal que se abstengan de perseguirnos jurídica o políticamente. Este miércoles 3 de abril está prevista la audiencia preliminar contra los compañeros de Santa Marta y Hades. Por lo tanto, demandamos al juzgado de instrucciones en Suntepeque cerrar el caso y liberar en forma definitiva a nuestros líderes comunitarios. Este es el momento oportuno para revertir la persecución contra los defensores ambientales y terminal con el intento de criminalizar a los excombatientes y veteranos del conflicto armado. Libertad a los compañeros de Santa Marta y Hades. No a la criminalización y persecución contra los veteranos y excombatientes. Este es nuestra postura, la postura de la Alianza de Veteranos y Excombatientes de El Salvador en Paz ante este caso vergonzoso que la Fiscalía trata de probar sobre la base de mentiras, pero también quiere probar un modelo que sea aplicable para los veteranos y los excombatientes. Y eso si no lo vamos a permitir. Si nos jugamos el pellejo en los 12 años de guerra, hoy vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias por el respeto al derecho, el respeto a la paz, a la democracia y a la justicia social. Gracias y estamos abiertos a las preguntas o inquietudes de parte de ustedes que de nuevo le damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. El gobierno con el estado de excepción le ha robado los derechos ciudadanos al pueblo salvagüero. Pero no le basta con eso. Quiere criminalizar y enjuiciar a otros sectores que no compartimos su forma de pensar y actuar. Quiso parar o ha parado a los buceros. Criminalizó a Miranda. Se inventó un caso lo criminalizó y ahí está encarcelado. Y todo el sector transporte silencio. criminalizó criminalizó a la oligarquía a través de cristianos. No estoy diciendo que cristianos no pudo haber haberse enriquecido ilícitamente. lo que estoy diciendo es el caso político demandar el mensaje a la oligarquía si llegan a oponerse a la visión del presidente. Está criminalizando a Rubén Zamora. precisamente como un mensaje a la oposición de lo que es capaz de hacer contra aquel que se opone a lo que él piensa. Y con los compañeros de Santa Marta están tratando de montar un modelo que se lo puedan aplicar a cualquier ciudadano y en especial a los veteranos y a los incompatientes. ¿Y cuál es ese modelo? Inventarse un caso tener un testigo que haga valer el caso y de esa manera meter los presos. De lo que están acusando a los compas no hay pruebas porque no es cierto el caso es un caso montado 1989 pasándose encima la ley de amnistía los acuerdos de paz la ley de reconciliación y no les importa porque lo que les importa es montar un modelo instrumentalizando el sistema el sistema jurídico para poder enjuiciar a todo aquel que les estorbe hoy por hoy Santa Marta les estorba porque van a querer explotar la minería metálica les estorba les estorba y todo aquel que les estorbe le van a poder montar con este modelo un juicio un juicio criminalizado de eso de eso se trata no somos bobos no somos bobos se equivoca señor presidente ilegítimo e inconstitucional si cree que somos bobos porque vamos a defender a los compas con todo el derecho que ellos tienen y todo el derecho que nos hace usted ya vino Alfredo buenos días muchas gracias por asistir muchas gracias por la actividad a todos los veteranos y los combatientes un agradecimiento enorme y un saludo de Santa Marta por estar acompañando esta lucha decirles que ya pues este 3 de abril esperamos de que nuestro caso se resuelva esa es nuestra mayor aspiración sin embargo como ya hemos reiterado en otras ocasiones este al tener tintes políticos este caso es difícil predecir lo que puede ocurrir entonces en ese sentido este a manera de actualización del caso decirles que la fiscalía presentó en tiempo el requerimiento de acusación igual la defensa pues presentó la respuesta y pues la jueza ya fijó este la fecha que es este 3 de abril el requerimiento de la fiscalía no presenta nada nuevo ningún aporte incluso obvia algunas diligencias que ha realizado durante el proceso eso significa que jurídicamente el caso es débil y se le cae este por su propio peso sin embargo como repito este al tener motivaciones políticas pues por supuesto este caso se puede alargar y como ya bien decía Pepe este es una manera de generar un un jurisprudencia en este tipo de casos para poder convertir esta en una forma de buscar criminalizar al sector veterano y excombatiente este la la estrategia pues del gobierno le ha funcionado casi en un 100% a partir de que convenció a muchos y a los que no convenció les metió miedo entonces y de esa manera pues este se se ilegalmente se ha reelecto pero este nosotros consideramos que no no le queda otra alternativa al pueblo salvadoreño que seguir luchando este porque se haga este las cosas de la manera legal de la manera correcta y en democracia pues esa democracia que se fundó como acuerdos de paz cosa que se han venido desmontando pero este nosotros tenemos mucha mucha confianza de que este 3 de abril pues se puedan resolver las las cosas dan nuestro favor a partir de que hay un caso como repito débil penalmente y también pues el apoyo que hemos recibido a nivel nacional de las comunidades de los veteranos de las organizaciones y de la comunidad internacional ha sido enorme entonces en ese sentido consideramos que por más que quieran mantener un caso como este se les es bien complicado porque no tiene base jurídica no tiene base legal muchas gracias bueno no sé si hubiera otra consulta ok le damos la palabra a José Juan buenos días compañeras y compañeros indudablemente que este gobierno para criminalizar determinados esfuerzos de lucha que se vienen haciendo en el país sobre todo en este caso por la evitar la extracción de oro en la franja norte que a decir verdad se conocen 37 yacimientos de oro en todo lo que es la franja norte del país y van sobre eso están tratando de amedrentar a una comunidad que ha venido liberando una lucha a fondo en contra de la extracción minera y sobre esa base criminalizar también a los luchadores a los excombatientes que dimos todo pusimos nuestra juventud por cambiar un sistema de dictadura militar sabemos que lo que le cuesta la naturaleza transformar en moro a partir de la acumulación de minerales en el subsuelo tarda entre 250 a 300 millones de años igual lo que tarda para transformar petróleo pero también sabemos que la extracción de ese mineral del subsuelo genera un grave nivel de contaminación a partir de los ácidos sobre todo del cianuro que se ocupa para depurar y se incrementaría el nivel de contaminación que ya existe en los acuíferos de nuestro país en los acuíferos superficiales y superráneos y por lo tanto es un atentado contra la muerte no se vale querer sacar dinero a costa de exponer la vida de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que habitan en esta zona gracias buenos días compañeros veteranos y los combatientes veremos bueno buenos días el propósito nuestro como veteranos y combatientes a como se llama este en relación a la alianza nuestra pues estamos en apoyo a ese procedimiento verdad como han dicho los compañeros pues inventado o montado que es lo mismo entonces nosotros desde que estábamos en la pandemia le demostramos a Julián pues de que el miedo no va con nosotros y además no vamos a permitir pues de que estén tratando de valerse a través de la centralización de poder cualquier anomalía pues que quieran aplicar procesalmente a cualquier proceso en este caso llámese a los compañeros de cabaña que hace Santa Marta por ejemplo pero además de eso nosotros queremos dejar claro pues de que procesalmente hablando nosotros conocemos y tenemos un equipo también de compañeros de abogados que estamos a la expectativa porque si lo hacen con Juan Pérez que no pueden hacer con otras personas pero nosotros en este momento estamos manifestando que esa alianza que se conformó antes de la pandemia pues está vigente y la ponderación que hasta este momento ha tenido nuestro esfuerzo de trabajo a través de la alianza ha habido pues este bueno se han incrementado más organizaciones como por ejemplo SalvaPax entonces esa es una evidencia de que si dice que no hay oposición nosotros en términos organizativos estamos preparados para manifestarnos en defensa de cualquier arbitrariedad política o judicial que el gobierno inconstitucional quiera aplicarnos al pueblo gracias ok hay alguna interrogante más si no muchas gracias damos por finalizado la conferencia de prensa y de nuevo mil gracias por estar con nosotros esta mañana expresando nuestra postura alrededor de los compañeros detenidos y de nuevo pedimos libertad libertad para los compañeros de Santa Marta libertad para los compañeros de Santa Marta libertad para los compañeros